Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Jorge El Burro Van Ranking anuncia en el programa hoy que será papá por tercera ocasión. El conductor habló del embarazo de su pareja Magda y de los posibles nombres que tendrá el bebé. Tras mucho misterio, Jorge El Burro Van Ranking anunció en pleno programa hoy que se convertirá en papá por tercera ocasión al lado de su esposa Magda. El conductor detalló lo feliz que está por el embarazo de su prometida y madre de sus hijas mayores. Quiero anunciar públicamente a ustedes que voy a tener a un bebé. Tiene 18 semanas exactamente el próximo viernes, que es el día de mi cumpleaños. Ese día voy a saber si es niño o niña. Dijo con una sonrisa el presentador del matutino de Televisa. El también actor compartió con sus seguidores y compañeros de emisión las primeras imágenes del bebé en uno de los ultrasonidos que se hizo su prometida. Y destacó que hasta el momento todavía no saben el sexo, pero que están contentos porque está en perfecto estado de salud. Lo esperamos para principios de noviembre. Allí estamos viendo el ultrasonido, allí está de perfil, las mujeres son de intuición. Yo digo que es un hombre, ella dice que no. La neta, se siente muy padre y lo que más importa es que se le ve muy bien la naricita. Todavía no se ve el rollo del sexo, pero el labio, los brazos, los cinco dedos de las manos, los pies, voy a ser papá una vez más, expresó el presentador. Aunque está por cumplir 57, Jorge el burro Van Ranking indicó que está muy ilusionado por la noticia del embarazo y que tras ser papá de dos niñas, desea que este bebé sea varón e incluso reveló el posible nombre que tendrá. Voy a cumplir 57 años, no me espanté para nada, estoy muy contento, te asustas al principio que te dicen, a mí me gustaría niño, pero lo que mande el patrón, mientras esté sano, no importa de verdad. Y si es niña, se va a llamar Carlota, si es niño, se va a llamar Iker, precisó el presentador. Sobre cómo reaccionaron sus hijas Luciana y Roberta ante la posible llegada del bebé, el conductor indicó que toda la familia está feliz y que no puede creer que apenas en noviembre le propuso matrimonio a su esposa Magda y ahora estén esperando otro bebé juntos. Se siente muy bonito y la verdad más mis hijas que están muy emocionadas, mi madre que tiene 86 años está muy emocionada, en noviembre le dije te quieres casar conmigo y ahora me salió con este regalito, concluyó el presentador. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Gracias!